El 21 de febrero arrancan las clases en el sector público de la educación y desde el Ministerio de Educación y Ciencias están informando acerca de la distribución de los kits escolares. ¿Piensan que van a cumplir con todos los alumnos en el sector público de la educación? Mauri, contanos, adelante. Así es, se trata más de un millón de kits que deben ser entregados en diferentes puntos del país. Recordemos que hace 10 días, el 10 de enero específicamente, se inició la distribución de estos kits escolares en un acto donde estaba el Ministro de Educación, etc. Y se mencionaba que el objetivo es llegar justamente antes del 21 de febrero a entregar el 100% de estos kits. Dijeron hoy desde el Ministerio de Educación y Ciencias que el 100% de estos kits ya llegó, por ejemplo, a Alto Paraguay, que es una de las zonas más alejadas justamente de nuestro país y de peor acceso. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una época de incendios, decían desde el Ministerio, y que esto complicó un poco la situación. Además, en Presidente Ayers ya se ha llegado al 89% y en Boquerón se ha llegado al 63%. Al ser estos departamentos los más alejados, creen ellos que a partir de ahora, donde siempre tienen que moverse en territorio un poco más sencillo, dicen, van a poder llegar sin inconvenientes hasta el 21 de febrero. Decían también que están trabajando más de 80 personas a pesar de las restricciones de COVID y demás, de manera a poder verificar la calidad de los elementos que se están agregando a los kits y poder entregarlos sin mayores inconvenientes. Al respecto, hablaba Hugo Tintel, director de Bienestar Estudiantil. Lo que se pretende con la incorporación de esta infraestructura es ampliar las matrículas en estas instituciones, porque son instituciones que fueron seleccionadas no al azar, sino a través de un estudio de micro planificación en donde se detectó o se determinó la necesidad de que estas instituciones sean fortalecidas y dentro de su fortalecimiento, obviamente, el mejoramiento de la infraestructura. En un resumen rápido, estas instituciones sí van a dar las clases en forma normal, no se van a ver afectados ninguno de los alumnos que hoy día están teniendo y esperemos, vuelvo a decir, que muy próximamente se les trabe para continuar y de esa forma, a fin de año, podamos dar mayor cantidad de alumnos y también de la comunidad. ¡Gracias!